Turno también para el software libre en esta tercera edición del TechFest. Me encuentro, a mi izquierda tenemos a Samuel Solís. Hola Samuel. Buenas. Samuel Solís es desarrollador grupal en ASP Gems. Samuel, ¿de qué has hablado exactamente en tu charla? Hemos hecho software libre, pero ¿de qué has hablado del software libre? Sí, las primeras veces que les contaba que yo parte de las cosas que hacíamos en la empresa, aparte de las cosas que hacía en mi tiempo libre, que es peor, lo liberaba para que cualquiera lo pudiese usar. Normalmente la respuesta era, tú estás tonto, ¿qué ganas con eso? Entonces, bueno, ganas un montón de cosas, hay un montón de ventajas y bueno, entonces todas esas ventajas que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida profesional, pues un poco contarlas para que la gente también sepa todo lo que ganas, liberando tu código y tu trabajo. ¿Cuáles son esas ventajas? ¿No los dejes en ASP? Sí, os dejo en ASP, esto es como, vamos a, pinchan en el enlace que la noticia estará detrás, ¿no? A ver, sobre todo lo más importante es que tu código lo utilizan muchas personas, entonces implica revisión y testing de muchas personas, un montón de gente, que lo normal es que haya mucha gente mejor que tú, que se dedique a mejorar y a decirte qué es lo que puede mejorar, o incluso añadir nuevas funcionalidades a lo que tú has liberado y luego que al fin y al cabo lo que consigues es una dinámica positiva en la que si todo el mundo aporta, tú puedes coger de otra gente y aprovecharte de eso, ¿no? Y ahorrar tiempo y dinero en esa parte y luego pues liberas tu parte y lo que puedas y entonces, así digamos que... Se engrandece la comunidad. Se engrandece la comunidad, ¿no? Para que es esto repositorio. Exactamente, esto es un poco como en las redes sociales, si estamos todos, valen para algo, si lo hacen dos personas, pierde el sentido. Entonces, lo ideal es que cuantas más personas usen software libre y aporten, aunque sea con documentación o con reporte de bug, simplemente decir que algo falla, la persona que lo ha hecho pues ya le da una ayuda, no tienes por qué ser técnico. Eso es uno de los grandes... ¿Avanzos? Sí, ¿no? Y de las grandes barreras que ve la gente, no, es que yo no sé programar, es que no tienes que saber programar. Si usas una aplicación, aportar la documentación sobre cómo usarlo, no necesitas ser nada, simplemente lo has usado, no hay manual de eso. Escribir diez líneas sobre cómo usarlo ya es... ya aporta un montón a la comunidad porque al fin y al cabo tú has tardado cuatro horas en aprenderlo y esa experiencia la puedes compartir. Me comentabas antes que tu empresa, en la empresa en la que trabajas, ASP Gems, también son muy partidarios del software libre. De hecho, recuerdo una entrevista que ya les hemos hecho previamente a ellos, a Álvaro Brutado, si no me equivoco, que también nos comentaba lo mismo, que ellos sí que apoyaban mucho el software libre. ¿Qué ganancia puede tener una empresa en apostar por el software libre? Sí, en primer lugar, nuestro primer punto competitivo, precisamente, es que, por lo menos la parte de Drupa, que es la que más controla, aunque en Rails sé que pasa algo similar, nosotros trabajamos a la velocidad que trabajamos porque utilizamos mucho código de otras personas y lo podemos usar porque esa gente lo ha liberado. Entonces, eso, para empezar a usar software libre, y como el software tiene errores, porque el software tiene errores, el decir, no, yo hago software sin errores, no, tú eres un mentiroso. El hecho de que el código esté liberado y tú puedas arreglar el error y reportarlo directamente, por ejemplo, te evita tener que llamar al proveedor de turno y esperar a que él lo arregle. Siempre está en tu mano, siempre puedes coger tú y cambiarlo, ¿no? De forma que al menos dependa de ti. Si tú dependes de software de tercero, puedes abrir un ticket de incidencia, pero ese ticket se solucionará cuando la empresa que ha provisto el servicio. Y luego, bueno, pues eso, aparte de todo lo que contribuyes, pues lo prueban la gente y eso a la empresa también le viene bien, ¿no? Porque si mi programa falla en el cliente de otro y no le falla a mi cliente, ese problema que te has evitado, ¿no? Incluso si lo arregla otro el problema y luego coges tú ese arreglo, pues tu cliente no se ha enterado y tu software es mejor, ¿no? Claro, claro que sí. Eso también, exactamente, es positivo y no es malo. O sea, no es, os aprovecháis, ¿no? Aquí todos aportamos y todos recibimos. Claro, mañana también viene otra persona de tu empresa a dar una charla. Sí, mañana viene Álvaro a hablar de experiencia del desarrollador. O sea, recomendable además. Bueno, pues mañana entonces a ver si encontramos a Álvaro y nos cuenta un poquito de qué ha ido su charla. Ya le diré yo que os busque. Perfecto. Muchísimas gracias, Samuel, por haberte sentado aquí con nosotros y haber contado tu experiencia con el software libre. Muchas gracias. A vosotros.